Estamos en el sector de los boxes del Brahman en ExpoCruz 2014. Vamos a mostrar a ustedes la calidad y la alta genética que ha desarrollado el Brahman en Santa Cruz, Bolivia. Para mostrarles a través de la red de ganaderos en Bolivia en el internet, nuestra página, esta exposición de alta calidad de hembras y de machos reproductores, que ustedes pueden apreciar en este momento en las imágenes. Es un producto del trabajo de las cabañas más importantes y reconocidas de Santa Cruz y de Bolivia. Este es el Brahman que se está exponiendo en ExpoCruz y que hoy nosotros queremos compartir con todos ustedes. Una gran conformación, volumen, carcasa, musculatura, clase, la categoría que tienen los ejemplares de la raza Brahman que hoy les estamos mostrando a ustedes aquí en ExpoCruz 2014 en la red de ganaderos en Bolivia. Diferentes cabañas, reconocidas por su gran trabajo, están exponiendo justamente la calidad de la raza Brahman que ustedes están apreciando en este momento a través de esta imagen que va a ser vista en diferentes lugares de Bolivia y del mundo a través de la red de ganaderos en Bolivia. El Brahman en su mejor exposición, en su mejor momento en Santa Cruz, Bolivia en ExpoCruz. Los dejamos con estas imágenes. Los dejamos con estas imágenes.